Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. En este caso puntual estuvimos visitando alguna empresa, conversamos con empresarios y en alguna medida yo estoy acompañándolos porque también quiero ayudarlos y en la medida en que yo pueda a que recorramos un camino. Es un camino largo, es un camino que no se resuelve. La Argentina está viviendo una situación muy difícil, muy compleja y no se va a resolver la situación que se vive en un mes, dos meses, ni en un año ni en dos años. Tenemos que ser totalmente honestos, sinceros y hablar en esa manera. Lo que estamos haciendo es invitando a caminar un camino, a transitar un camino que es un camino el que nos permita empezar a tener una agenda mucho más parecida a la ciudadana, corriéndonos de toda la locura de la pelea de la política, que unos se pelean con otros. Todo un mundo que lamentablemente hoy no está aportando soluciones a una Argentina con más del 50% de pobreza, con un problema realmente muy, pero muy fuerte, no solo en términos de generación de empleo, sino también en lo que el descalce que entre nuestro sistema educativo y el futuro a corto plazo vemos en la Argentina. Entonces, un panorama complejo que requiere de gente comprometida, gente común, como lo son, como la lista que encabeza Florencio para el Congreso Nacional, que plantea eso. Gente de distintas proveniencias, empresarial, educativa, de la salud, de lo que sea, que lo que buscamos es encontrar espacios para hablar un idioma distinto, un idioma más ciudadano, y fundamentalmente empezar a sembrar las bases para una construcción de un futuro que sea un poco más vivible para los argentinos. Sencillamente eso, no mucho más. A mí me gustaría un mayor conocimiento de las distintas áreas en las cuales toman decisiones. Lamentablemente, me parece que hay una excesiva apelación a una posición ideológica a priori antes que evaluación de las medidas. Y entonces a veces se toman medidas que terminan teniendo el efecto contrario al que se buscaban, porque lamentablemente o no hay los conocimientos técnicos o el lugar de evaluación de los conocimientos técnicos no ocupa en la jerarquía de toma de decisiones un lugar importante y se toma las decisiones por otra cosa. Lo primero que estamos planteando es ciudadanos comunes que tienen actividad social en su comunidad y esto se replica en cada uno de los lugares en la provincia que pueden llevar esa agenda ciudadana a los espacios de poder. Hoy, lamentablemente, el debate de poder en la Argentina está planteado desde lo que se llama, entre comillas, una clase, la clase política. La política no puede ser una clase. La política debe ser la expresión de las distintas tensiones de la sociedad que se expresan dentro de los ámbitos de poder. Pero hoy, lamentablemente, eso no existe. Hoy la discusión es, y ustedes la ven en cualquier ámbito, es una discusión total y absolutamente encarnizada desde posiciones inalterables a priori. Nadie va a cambiar una posición. Entonces no existe el debate, no existe el diálogo, no existe nada y en la Argentina le va como le va. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.